Por dos días las puertas del mundo se abrieron para los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que asistieron a la Feria de Movilidad PoliXchange. Creo que es el tercer año que vengo para la Feria de Movilidad del Politécnico. Siempre es bueno promover los programas internacionales y tener contacto directamente con los estudiantes. Actualmente tenemos dos estudiantes del Politécnico, Caterin Castelblanco y Miguel Ferro que les encontré, Caterin hace dos años en una feria y Miguel Ferro el año pasado en la feria que vinieron a hacer un intercambio. Países como Australia, Francia, España y Canadá son algunos de los destinos en los que los estudiantes pueden cursar uno de sus semestres académicos. Si la universidad nos da la posibilidad de hacerlo, pues hay que hacerlo para homologar también la parte de inglés de la universidad y salir con mi inglés perfecto ya para entrar al campo laboral. La verdad la posibilidad que la universidad nos da es mucho más accesible en este momento. En total el Politécnico Gran Colombiano ha firmado 120 convenios con instituciones educativas de todo el mundo. Bueno el objetivo de la feria realmente es que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer todos los programas que manejamos de una forma más cercana que se puedan acercar y ver todos los stands en donde les dan una información específica de las opciones que tienen para realizar su intercambio. Semestralmente manejamos alrededor de 60 a 70 estudiantes que se van a nuestros tres programas, ya sea Disney College Program, el programa de idiomas o semestre académico. Pero los conocimientos que aporta una experiencia de estas van más allá de lo académico. Se trata de una oportunidad para enriquecerse cultural y profesionalmente. Al final de la jornada premiamos a Jairo Enrique Ladino Santa María, quien ganó una tablet Xperia S por inscribirse a uno de los programas. Los estudiantes interesados aún están a tiempo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 19 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 19 de septiembre.